Amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y esto es En Plática con el Blinge. Hoy les traigo un invitado, pues de lujo como siempre, mi estimado Alejandro Alfaro, que tiene una trayectoria pues muy interesante porque pues ya tiene rato que egresó, ahora sí que tú sí ya tienes rato que egresaste, no tanto, pero pues ya tienes más experiencia y empezaste pues en impresión 3D y te agarraste camino, ¿no? Ahora es que desde impresión 3D de la que deja, hay marquitas de impresora hasta ahorita, impresión 3D de metal, impresión 3D para dentistas, para zapatos, para mi estimado bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Inge por la invitación, gracias a todos los que están aquí conectados y pues sí, justamente pues ha sido una trayectoria de ya de 7 años que iniciamos en este rubro, justamente de hecho, curiosamente lo que yo aprendí en mi último semestre en las prácticas profesionales, cuando hice mi residencia en el Centro de Investigaciones de Cuernavaca, ahí justamente empecé un 3D y pues de ahí me enfilé a todo eso, de ahí me agarré, de eso hice mi tesis y de ahí empecé a hacer este, voluntariados justamente en el CRIT, en el Teletón, aquí en Veracruz, porque soy de acá de Bocerica, Veracruz, y bueno, pues ahorita estoy choqueando, mi trabajo está en Ciudad de México, pero ahorita por eso de la pandemia, pues andamos aquí dándole al home office. Pues sí, sí, ahora sí que la pandemia nos está borrando como dos años de nuestra vida, ¿no? Ahí no tenemos mucho que hacer, pero ¿cómo va esto de la impresión? Te digo, yo tengo pues la idea todavía de que la impresión es como que es difícil porque tienes que estar ahí al pendiente y si te descuidas, pues se chorrea y se bota, digo, eso es lo que yo sé, ¿no? Obviamente, pues tú tendrás máquinas más avanzadas de más caché que no, en los que uno no tenga que sufrir tanto, ¿no? Pero bueno, ¿en qué estado del arte se encuentra ahorita la impresión 3D? La verdad es que ahorita el estado de la impresión 3D se encuentra en un estado pues sí ya más avanzado, en un estado donde ya se está dando casi casi el siguiente paso, o sea, donde ya estamos casi casi al otro lado, porque todavía estamos en un periodo de transición en donde ciertamente el CNC, la manufactura tradicional, la manufactura sustractiva, se está empleando, pero es cuestión ya casi de nada en terminar de esa transición, ¿por qué? Porque por eso justamente hoy en día existen demasiadas compañías de impresión 3D, diferentes materiales, diferentes tecnologías, que al fin y al cabo están evolucionando constantemente, paso a paso, y que justamente, por ejemplo, yo lo veo hoy en día, por ejemplo, en la parte de joyería, porque también, pues, la impresión 3D tiene cavidad en todo, en todo, la verdad. En joyería, muchos ahorita están empleando ya métodos ya de impresión 3D con materiales de cera, y que simplemente hacen sus procesos tradicionales de cera perdida para poder fundir, y ya está listo. Entonces, la verdad es que sí está dando un gran paso, es cuestión ya, pues, casi a años, es lo que yo siempre, cuando doy mis pláticas, este, en las escuelas que me invitan a veces, les digo, estos, estamos en una cuarta revolución industrial, porque así como apareció las computadoras en las primeras veces, y la gente, pues, poco a poco empezaba a emplear las computadoras, o los celulares que eran en ese entonces, pues, este, semejantes ladrillotes, todo eso. Así está pasando también con la impresión 3D, entonces, justamente vamos creciendo en esto mucho, estamos, este, implementando más tecnologías para poder, este, implementarlo. Y, y la verdad es que yo, por ejemplo, en esta parte, como dices, como dices, este, Inge, yo al principio, de hecho, cuando inicié, era una impresora básica, sencilla, donde debías que estarle cuidando a ver, este, que, que la primera capa, sobre todo la esencial, cuando baja la boquilla, la plataforma y todo, eh, pues, estar checando que no se despegara, y ya si no se despegaba, pues, ya estabas casi, casi al otro lado al principio, pero aún así tienes que estar supervisando de que, a ver, a ver si en esa parte no se zafó, no se zafó del, del, este, de la plataforma y así, entonces, pues, ya fue después ahí que con eso inicié, o sea, yo también, yo también inicié en esa parte, yo, en, pues, como dice, en pañales, porque no, no conocía, no, no, nunca había escuchado que era una impresora 3D, entonces, llego, llego a hacer mis prácticas, y, y me dice, ¿sabes qué?, el, 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 el maestro, con el, el doctor con el que trabajé, el doctor, el doctor Lelis, este, me dijo, ¿sabes qué?, pues, tengo dos proyectos para, para ti, que trabajes, tú, tú tienes que escoger el cual, y me dijo, tengo un módulo de, de Bluetooth, que tienes que mandar la señal, este, del, del pulso de la sangre y todo eso, a una aplicación celular, y la otra es una impresora 3D, obviamente yo, pues, como no estaba familiarizado con la impresora 3D, yo dije, no, pues, yo quiero el otro proyecto, el, el, el de la, el de la programación, pues, porque dije, pues, ya estamos familiarizados con eso, ya tengo más relación, y ya me dijo, ok, bueno, sí, pues, también, te veo tal día en dos semanas, y ya, pues, yo me regresé a Poza Rica, a arreglar unas cosas, y después me regreso ya a Cuernavaca, y en ese momento, cuando me presentó el día, me dijo, ¿sabes qué?, pues, mira, este, aquí está ya, este, pues, tus, tus manuales para que te arranques, aquí está, este, Lelo, y, pues, ves ahí abajo, ya está la, este, porque estaba, en un, en un tipo subterráneo, más o menos, el, 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 el módulo, y me dijo, esta es la impresora 3D, y yo sí me quedé, dije, no, pero yo no dije, o sea, obviamente, lo pensé, no lo dije, porque, pues, no, capaz aquí, y luego me repreban, o no sé, y entonces, este, ya, pues, inicié con eso, con la impresora 3D, y dije, bueno, pues, por algo pasan las cosas, y dije, pues, le empiezo a dar, y, y miren, siete años después, pues, ya, este, este, eh, he trabajado con impresoras 3D, de metal, este, impresoras de resinas, de, ya, de carácter profesional, este, he entrado a las fábricas de los, de los, de los, de los, de los grandes, este, pioneros, por ejemplo, de Trade Systems, que es la marca pionera, porque ellos, de hecho, son los que iniciaron la impresión 3D, o sea, aunque veamos las impresoras chinas, que hoy en día están muy comerciales, la Sender, y todo eso, pero, primero inició, gracias a Trade Systems, de hecho, el, el padre de la tecnología de todo esto, se llama Chuck Hull, el fundador de Trade Systems, y, y en el, en el 86 fue cuando inició todo esto, o sea, gracias a él fue que inició, entonces, pues, para mí, yo cuando fui a su fábrica, porque fui a un curso, justamente, pues, bueno, me parecía, este, niño en juguetería yo, porque, pues, veía todas las, cómo van haciendo las impresoras, y todo, de la manera artesanal, y ver todas las industrias, o sea, cómo, cómo lo trabajan, pues, fue una cosa que me cambió totalmente, ¿no? Entonces, pues, esto me, me ha ayudado mucho, en ir adquiriendo, pues, experiencia, y la verdad es que es algo que a mí me apasiona demasiado, hoy, hoy en día, pues, es algo que a mí, pues, me, me, me emociona, incluso, y estoy en esa parte donde yo, por ejemplo, si veo una película, y veo una impresora 3D, me emociono mucho, así, que, ah, no manches, está en mi impresora 3D, que fue la última reciente, por ejemplo, la de, la de Sonic, la del, el, el erizo, ahí, ahí, ahí salió una impresora 3D, justamente, de las, las que yo, de las que yo manejo, entonces, pues, este, me dije, wow, esto, este, es muy impresionante, o sea. Y les empiezas a hacer la cotización, ¿no? A ver, eso les costó esto. Casi, casi. Y todo, sí. Y, y, pues, bueno, pues, sí, ahí estamos, este, iniciando en esto, pues, más con la impresión 3D, este, hoy en día, estoy más enfocado en la parte, yo, de la, de la consultoría, justamente, eh, la empresa donde trabajo se llama Centro y 3D, y, pues, ahí donde estamos, pues, este, el, la parte de, en la consultoría, estoy ahí, y, yo inicié en un trabajo, sí, formal, eh, en el 2016, en una empresa que se llama, este, que se llama Grupo SG, y ahí estuve, pues, dos años, y, en ese momento, fue donde dije, bueno, pues, voy a dar un, un escalón más, para otro, otra parte, y, y, pues, este, fue donde, pues, ya, me, 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 entré ahí en Centro y 3D, y, anteriormente, en mi trabajo anterior, estaba, de hecho, yo en soporte técnico, y eso me dio, pues, también muchas herramientas para aprender, y que hoy en día, pues, por ejemplo, aquí donde estoy yo, en la parte de consultoría, pues, sé lo que, lo que, lo que, lo que tenemos, ¿no? Lo, lo que puede ser mi máquina, lo que es capaz, porque yo siempre les digo a las personas, y, 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 y lo he visto, ¿no? Y, así, como que no, nada más se trata de, a veces, ahí, de vender por vender, sino, se trata de ser sincero, porque es, respetar tu, tu reputación, y, aparte de la reputación, pues, quedar, este, pues, éticamente bien, o sea, no, no decir así, como que, ah, y después te estén dando latas y todo, ¿no? O acabar en, en, en peleas y todo eso. Pues, sí, porque, digo, no sé qué sea lo más impresionante que hayas visto, tú, que trabajas en eso, en, en impresión 3D, pero puede prestarse a muchos malentendidos, ¿no? En el que digas, ah, es que tú me dijiste que sí se podía, pero no se puede. Sí, exactamente, eso es algo mucho que, que pasa a veces, o sea, a veces ahí me he topado, sí, incluso con clientes que llegan, y, ¿sabes qué es? Que me dijeron en tal lado que mi impresora hacía esto, y ahí me dejaron, no más, así, me dejaron embarcado, no más, me, me pusieron la, la máquina, me la mandaron, y, y listo, ahí, arreglátalas como puedas, ahí, este, a, rezarle todos los santos en la impresión 3D para que, para que tu máquina esté ahí, pero, pues, no, no, no se trata de eso, porque sí trata, más que nada es principal ver la aplicación que se depue y los materiales, conocer, conocer los materiales, porque si no, pues, no, 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 no hay por dónde, este, pues, puedes ceder una solución, entonces, eso es muy importante, y sobre todo, pues, no estás, no estás, no estás haciendo a veces a las personas una inversión así, ¿no? Entonces, es ponerse en tu lugar, o sea, si yo fuera la persona, ¿cómo me gustaría a mí que me traten? Entonces, eso es algo, yo, principal, siempre que procuro ser yo en mi trabajo, y que, bueno, pues, eso es muy, muy importante, y que, pues, yo, gracias a esto de la impresión 3D, me he fugiado en todo, o sea, he perdido de todas las áreas, porque, pues, lo que comentabas, ¿no? Estamos en la parte de, de, de metales para el sector de la industria, en la parte de dentales, también para hacer, este, impresiones de, de coronas, de puentes y todo eso, hasta de las, las famosas, este, férulas, o, o que los, este, antes que eran mucho los brackets, bueno, hoy en día están implementando mucho algo que se llama alineadores dentales, y que, pues, justamente ya se hacen, se hacen en, en el prototipo desde primero en 3D, y se va haciendo todo para hacer simplemente ya el modelo, ¿no? El, 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 el mole para hacer el termoformado, y, y así, en joyería también, yo quedé sorprendido, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Cómo las firmas gringas, este, en mucho, han ido creciendo aquí en México, por ejemplo, y, y, y en todos lados, con, con, con empresas de joyería, en Taxco, que también son pioneros, muchos ya están implementando mucho justamente esto de la empeza en 3D, Guadalajara, que es un rubro también muy grande, entonces, hasta en calzado también, porque, pues, se imprimen parte de las suelas, incluso, eh, una marca muy conocida, los, los Adidas, este, ellos hicieron justamente ya un, un, unos tenis, este, eh, pues ya más, más dinámicos, porque la suela la hicieron toda en 3D, entonces, pues, eh, eh, o sea, es un montón de rubro, con, en la automotriz, pues, ni se diga, la verdad, o sea, ya ni, ya no, ya ni, ni, no, en ninguna empresa de automotriz que no esté usando la empeza en 3D, en, en todos lados, o sea, incluso puedes estar a veces en, en, en tu vehículo y puedes tener alguna, alguna, alguna pieza que esté impresa en 3D, pero, o sea, es, su acabado es tan fino, su tecnología es tan fina, que ni te das cuenta si es una pieza impresa en 3D o si es una pieza, pues, conocida tradicionalmente como decían de inyección de plástico, ¿no? Entonces, eso es muy importante, obviamente, en, en el, en el aeroespacial también, o sea, eh, ahorita lo que van a hacer lo de la, lo de la NASA, este, que hizo un, un hábitat de impresión 3D, y, y, pues, ahí implementó la impresión, o sea, justamente SpaceX, que está usando muchos prototipos también, o sea, la verdad es que está en, en todo, también el sector, este, alimenticio para hacer, este, prototipos de refacciones y toda la cosa, eh, no sé qué, 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 en el sector educacional también es muy importante que ya muchas escuelas, estoy viendo que muchas, eh, en México y en todas partes se están implementando, ¿por qué? Porque, pues, se necesita foguear a los chavos para que se vayan, pues, este, agarrando la experiencia y que ya cuando entren a una empresa, pues, ya sepan, este, qué es la impresión 3D, incluso que se van a, van a ir abriendo más puestos justamente para operar, porque es, aquí mucho es la parte de diseño, junto con la parte de impresión 3D, entonces, pues, es muy importante que los, los, las personas hoy en día vayan sabiendo que, que hay impresión 3D, pues, más allá de lo que muchos vemos y que, eh, justamente, pues, cómo, cómo estar evolucionando esto y que, pues, en un futuro, pues, ya esto va a terminar siendo, pues, la, la tecnología del, 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 del futuro en que va a estar implementado en todos los procesos. Sí, y, bueno, yo creo que lo más importante es dejar en claro que la impresión 3D no es tu impresora de esa de 3 mil pesos china, ¿no? O sea, eso es para jugar y para empezar y para hacer prototipos, pues, para la escuela, ¿no? Pero ya, ya en la industria ya hay cosas muy, muy interesantes. Alguna vez que coincidimos ahí en el tecnológico de Poza Rica, este, pues, llevaba las impresiones en metal y si, si, si tú mostrabas una, una pieza que no era hecha en impresión 3D y una que sí era en impresión 3D, no había forma de diferenciarlas y eso, pues, es, es increíble, ¿no? Sí, no, la verdad es que este, eh, el, el, la diferencia no es, no es ninguna, incluso hasta, pues, hay, hay estudios que se les han hecho justamente con el MIT, el MIT también está, está impulsando mucho la educación en esto y, y se puede ver mucho que, que no, este, no se ve la diferencia, o sea, porque incluso, obviamente, esto sí, las piezas cuando salen, eh, como todo, ¿no? Se requiere un post-procesado de, que lo que conocemos ahorita, el, el, el granulado, el, este, el cepillado, todo eso, sí, sí, lleva post-proceso, eso sí, como todo, pero, eh, en, en cuanto es, es, es en resistencia a propiedades mecánicas de los materiales, es, no le pide nada, o sea, es la misma resistencia, incluso hasta una, puede ser una pieza más ligera en impresión 3D porque se hacen con patrones mucho que se sembran en impresión 3D, que es el famoso término, lattice structure, que es un, es, es un término que se ocupa mucho para hacer el, el rellenado, el patrón de rellenado y que tenga la misma fuerza, obviamente, haciendo, pues, los, las estructuras internas de impresión 3D de una manera correcta a que tenga esa resistencia mecánica. Sí, 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 entonces, pues, digo, está muy padre, está muy interesante, pero bueno, una parte es la impresión 3D y el otro es el escaneo 3D, que también ya alcanzó niveles muy, muy interesantes, ¿no? Ya no es el, el, pues, el celular con una basecita en frente que le da una vuelta así, este, y así hace el escaneo, ¿no? Ya, como lo has, de hecho, yo, ahora es que somos amigos en Facebook hace, hace mucho y has publicado, pues, ya aparatos ahí muy interesantes que casi, casi vas a, a donde está el traje de Iron Man, lo escaneas y llegas a tu casa y te lo imprimes, ¿no? Sí, no, también el escaneo 3D está jugando un papel muy importante, de hecho, yo, el escaneo 3D, el escaneo 3D es así, yo lo aprendí ya cuando estaba en el trabajo anterior, y ahí fue cuando empecé a operar los equipos, entonces, pues, sí, es algo que también se está aprendiendo mucho, porque no, o sea, no hay día en que a veces yo contacte con alguna persona, a mí, ¿sabes qué? Es que a veces estamos batallando, pues, este, con los diseños, porque, pues, ya, pues, de manera, de manera manual, este, pues, a veces estás tomando medidas y ciertas, este, curvaturas, por ejemplo, que será un termo o algo así, que tienes en heriduras, a veces se complica, dice, pues, no, o eso no sale bien y, pues, hay que estar haciendo a prueba y error, a prueba y error, hasta que lo repliques bien, o, o está pasando mucho eso, ¿no? Que, que las piezas las descontinúan, entonces, si ya no tienes la pieza con tu proveedor, si está descontinuada, pues, ya va lista, a ver, pues, este, pues, vas a tener que gastarle un poquito más para comprarte otra máquina y si no está en tu presupuesto o si no tienes el dinero, pues, a ver, ahí cómo la haces, ¿no? Te tendrogas, pides al banco prestado o así, pero, no, justamente el escaneo 3D está empleándose mucho para esa parte, para poder hacer réplicas de piezas descontinuadas, para las partes de diseño, entonces, pues, también aquí hay muchas tecnologías también, obviamente, ¿verdad? Como, como el escaneo 3D, pero, pues, he estado, ha estado mucho evolucionando, incluso el escaneo 3D está beneficiando mucho en, en, en tiempos, porque también, o sea, me ha tocado, o sea, y digo, ahí sí no es, no es choro para nada, me ha tocado ver personas que me decían, ¿sabes qué? Esta pieza yo a veces tardaba una semana, dos semanas en hacerlo, en, en, en tenerlo, y aquí en cuestión, pues, ¿qué será cuando mucho inviertele como unos, cuando es una pieza muy sencilla, inviertele como unos 2, 3 minutos y ya tienes tu pieza escaneada, más aparte ya está la parte de, el siguiente, que es la ingeniería inversa, para poder hacer ya el, el CAT finalmente, pero sí, o sea, les está ayudando mucho a poder, este, reducir justamente todo, igual se está esto, pues, reflejando en todas las partes, porque también en, en todos los rubros, en joyería, en automotriz, o sea, todo, pues, los, en la fórmula 1, para escanear los alerones, y hacer el estudio, pues, de la aerodinámica de una manera bien, y comparar que esté, o, o qué tanto se esté desgastando la, el, el, de tanta prueba, pues, vas comparando, ¿no? También checar con eso, por ejemplo, no puedas hacer errores de, de que la soldadura, pues, no estaba bien en, en, en un carro, en un proceso, o algo así, pues, realiza, pues, todo, ¿no? Los puntos, los puntos, y ya el diseño, con la parte original, se comparan, y se ve que está todo bien, entonces, la verdad es que, la impresión, y la, en que escaneo 3D, muy de, muy de la mano todo esto, hacemos mucho nosotros siempre, este, este, este dilema, bueno, este dicho de que el escaneo y la impresión 3D, van a como ellos, porque el flujo de trabajo es, tienes tu pieza, la digitalizas, de ahí pasas a la ingeniería inversa, y de ahí, finalmente, haces la impresión 3D, o la manufactura sustractiva, obviamente, ¿no? Si no, si no, si lo requiere, pues, lo pueden hacer en, en sustractivo, pero, pues, ya, por ejemplo, pues, es, es un flujo de trabajo donde va acompañado, va todo de la mano, y por eso les digo, o sea, esto es parte de, de la cuarta revolución, este, industrial, donde, pues, poco a poco vamos metiendo más tecnologías, más tecnologías, y que van evolucionando. Perfecto, pues, a mí me da mucho gusto que, que te haya tocado, este, todo eso, porque también nos lo, nos lo compartes, lo que no, los que no estamos tan cerca todavía de esa, pues, de esta tecnología, que, bueno, te digo, pues, si estamos cerca, porque, bueno, yo encargo piezas, este, muy sencillas que, que me las hagan aquí, tengo, este, no se ve, este es verde, entonces, este, un dadito aquí en, en 3D que, que estoy haciendo para un proyecto, tengo piezas y todo, pero, pues, no, no al nivel que tú ya tienes en tus, este, máquinas que ofreces y que vendes, ¿no?, pero me, me da mucho gusto, obviamente, que, eh, nos haya tocado, inclusive, compartir ahí, este, espacios de conferencia en algunos lugares, y, y, pues, saber de todo este trabajo que tienes, y, pues, eso nos, y compartírselo a los muchachos, ¿no?, los que nos están acompañando, y los que nos acompañarán después. Sí. Pero, bueno, este, ahorita, obviamente, esto es lo que tienes, vamos a regresarnos un poco en el tiempo, a mí me interesa, este, por ejemplo, mucho, eh, la serie de preguntas que hacemos siempre acerca de, pues, de cómo te ha ido, este, precisamente para que los chavos que van empezando la carrera o que la van a estudiar sepan de qué se trata y cómo les puede ir, pero hay algo que, que regularmente sucede, es, este, ¿qué sucedió con Alejandro Alfaro cuando puso un pie afuera del TEC de, de Poza Rica? Cuando, ese oscuro momento en el que te diste cuenta que ya no eras estudiante. Uf, pues, fue una azarilla, sinceramente, sí, hubo un punto donde sí me estaba yo desesperando, sí tardé en, en encontrar trabajo, eh, pues, ya cuando lo acabas justamente pasa, ¿no? Dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué sigue? Y, y empiezas a buscar, este, rubros, y obviamente aquí por, por donde vivo, aquí en Poza Rica, Veracruz, pues, no, todos Pemex, o sea, no, no, no hay plantas industriales, no hay nada, entonces, yo sabía que tenía que salir a, a buscar, este, pues, otro lado, ¿no? Tocar puertas en, en otras partes de, de la república. Y, pues, justamente, ¿qué pasó, no? Pues, la verdad, acabando, pues, empecé a buscar trabajo, empecé a insistir, pero, pues, ¿qué pasaba, no? Te decían en clase psicomana tu, tu currículum y, y, pues, a ver, este, nosotros te contactamos y te contactamos y todo, ¿no? Y, pues, este, gracias, nosotros te decimos y todo. Y empezaron los procesos así, justamente, pues, empecé yo a buscar este trabajo. Eh, yo acabé en el, en diciembre del 2014, fue cuando hice mi, mi acto protocolario, justamente, y de ahí, pues, este, me puse, eso sí, el primer mes, como no, no me iba a tomar mucho tiempo, lo, lo, lo dediqué a hacer mis trámites para la titulación y, y que la cédula y todo eso. Entonces, ahí estuve en esa parte de dedicado. Y ya de ahí, pues, empecé justamente a buscar trabajo, pero en ese, en ese lapso también, pues, me seguí preparando eso sí en una parte porque me metí a un curso de inglés técnico porque, pues, eh, yo no sabía que, que, pues, en esa parte sí había una cierta diferencia de inglés técnico al, al, al comunicativo. Entonces, ahí me seguí preparando. Pero, pues, ya, cuando yo empecé a buscar trabajo, pues, empecé, me fui a lo clásico, a Puebla. Y luego, que, que, que Querétaro, este, ahí en Querétaro. Y, pues, ahí fui a, a Cuernavaca también. O sea, busqué principalmente ahorita en las zonas que estaban aquí cerca de mí, ¿no? Pues, para, eh, moverme. Y, pues, también, sobre todo, ¿no? Pues, la parte de la, pues, la sostenibilidad del principio de estar viajando, moverte de un lado a otro, pues, sí, no, no podía cubrirme tanto en esa parte, ¿no? Entonces, empecé de ceros. Empecé, pues, desde abajo. Empecé a buscar trabajo y, y en unas, pues, sí, pues, me decían, ¿sabes qué? Pues, aquí hay impuesto, pero está, este, así, tal, 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 este, pagado y, pues, en talos horarios. Y, pues, yo sí decía, o sea, obviamente, tampoco no quería lo, lo, lo tanto, pero ya no quería todo esto tampoco porque sabía que era sin experiencia, recién egresado, pero es que tampoco no voy a arreglar lo que, lo que yo he aprendido. Entonces, pues, sí, busqué, busqué y, pues, hasta que después de eso que busqué en, en, en Puebla, Querétaro, en Cuernavaca no encontré nada, sinceramente. Empecé a, a, a buscar la Ciudad de México. Para eso debo decirles que, sinceramente, yo, el Alejandro de 2014, le tenía miedo a la Ciudad de México, no quería vivir en Ciudad de México porque, pues, decía, aj, es que el, el metro de estar ahí, este, la gente va, luego, así, pues, saturada y todo y, hombre, ¿no? Y, y, pues, mis papás me decían, no, pues, pues, a buscar allá en México, ahí en Ciudad de México, busca ahí en, en, en Vallejo y toda esa parte. Y, pues, bueno, pues, ya, este, fue como que, pues, bueno, como que ya no queriendo, pues, dije, no, pues, o sea, tengo que encontrar trabajo porque también no, no, no me voy a pasar toda la vida así y, y tengo que encontrar un trabajo, pues, este, para ya empezar a, a poner en práctica mis conocimientos. Si no me voy enfriando, me voy enfriando y, pues, ni modo. Entonces, en lo que yo pasaba eso, pues, yo en lo que hacía, mientras, pues, me iba a hacer voluntariado al CRIP y ahí, pues, con una empresa de tres de mínimo, hacer pininos, ahí, este, la, la reparé y todo. Pero ya después de eso, cuando ya, cuando, pues, empecé a buscar en Ciudad de México, me fui a una empresa, este, ahí, en, este, de Grupo Carso y me dijeron, ¿sabes qué? Pues, este, casi, casi ya el puesto es tuyo, pero piénsalo bien antes de aquí, pues, para tomar la decisión. Y ya, ¿no? Pues, ahí, cuando yo, pues, dije, pues, ¿sabes qué? Pues, sí, no me contestaron el correo, no me contestaban y luego le marqué por teléfono a la persona y ya después me dijeron, si es, no, pues, ¿sabes qué? Pues, este, pues, no, siempre no te vamos a contratar porque mejor le decimos dar el puesto a alguien mejor de carrera técnica, pues, obviamente, pues, para no pagar más y, pues, bueno, pues, ya está bien. Pues, sí, me dio un poco el bajón porque, pues, yo, para ese entonces yo llevaba, pues, unos, pues, un año y medio buscando trabajo, más o menos, un año buscando trabajo y, pues, sí, fue un golpe bajo en esa parte. Fui en la entrevista a la masa, este, ahí, pues, también, chavos, practiquen mucho en esa parte de las entrevistas en inglés porque, pues, sobre todo los nervios, ¿no? Porque todo nos pasa, todos tenemos nervios cuando vamos experimentando y yo me acuerdo aquí, este, un chiste, pues, que me pasó a mí, que cuando yo fui a la entrevista a la masa, fue la entrevista en inglés y de los nervios me acuerdo que casi, casi como la canción ha hecho, me dijeron así, como, ah, hello, good morning y yo, ah, goodbye, goodbye y yo dije, ¿por qué? ¿por qué? Dije, pues, váyase, apenas estoy, apenas, o sea, estoy iniciando, ¿no? Y dije, no, hombre, no. Y, pues, ahí ya fue como que dije, no, pues, ya eso, me fui de picada porque me puso los nervios y no, no me supe. Y de ahí, pues, empecé a buscar más, buscar más, hasta que descubrí que también yo, yo no, me estaba fallando mucho esa parte de que no estaba haciendo bien, este, mis postulaciones, no estaba usando las herramientas, este, que están al alcance ya del internet, o sea, yo estaba buscando nada más así, pues, al, 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 todo ahí en páginas, así, como, o sea, sé, así, pero no estaba buscando bien de la manera correcta, no estaba sabiendo postularme bien, no estaba sabiendo usar todas las herramientas que tienen esas páginas. Entonces, y ya fue cuando, pues, en, en, en febrero de los mil, este, en dieciséis, yo me despierto y, y me meto así y dije, no, hoy es el día que voy a encontrar algo. Y en ese momento encuentro que estaba justamente de, pues, veo una vacante que decía, este, ingeniero de servicio en 3D. Y dije, ah, caray, 3D, dije. Y dije, ay, bueno, pues, es como que lo mío, dije. Y dije, a lo mejor por eso no he encontrado. Y ya, de repente veo, me postulo. Y yo creo que eso, eso fue en un sábado. El lunes yo le estaba hablando ya a la persona. Y, este, y, pues, ya le dije, oye, ¿sabes qué? Pues, es que a mí me interesa mucho. Y ya le dije, pues, yo, yo, este, nada más sé lo básico, pero, pues, yo me estoy dispuesto a ir aprendiendo más. Y, pues, así fue un proceso de dos meses, hasta que en abril de los mil eciséis, pues, ya, pues, me dijeron, ¿sabes qué? Pues, estás dentro. Para eso, este, pues, ya también estaba participando al mismo tiempo en otro proceso de otra empresa de, de Portugal. Y, y, pues, ahí también estaba casi adentro también. Entonces, cuando yo entro aquí a, a SG, me dijeron, ¿sabes qué? Me hablan de ya, ya también acá, pues, puedes entrar si quieres. Y dije, no, pues, ¿sabes qué? Es que ya, 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 este, ya entré a trabajar. Y, gracias, ¿no? Pero, pues, sí, me di cuenta que yo no tenía las herramientas correctas para poder saber buscar un buen trabajo. Y esto es muy importante, chavos, que, que nos están escuchando, que aprendan mucho a, a, a usar el internet. Y, y yo me generalizo porque al principio, a veces, no, el internet, no solamente, y se ha hecho una mala costumbre, no solamente es estar ahí chateando Facebook, estar ahí, eh, eh, no sé, YouTube, sino que también hay que usar, explotar todo lo que nos aprecia el internet. Porque el que busca, encuentra. Entonces, sabiendo buscar bien, por ejemplo, chavos, cuando salgan de la escuela, busquen bien las herramientas. Este, el LinkedIn también se ha vuelto muy poderoso. De hecho, justamente, muchas empresas están usando más LinkedIn para postularse. Y de ahí, o sea, encuentras, este, ahí, ahí, es el medio porque te encuentras con las personas directas de recursos humanos. Y ellos, pues, ya tienes más el enlace directo y, pues, hay más facilidades de que te puedas postular y entrar al trabajo porque ahí te los vas entrando desde cero, ¿no? Y no estás haciendo a través de un, de un correo, sino que ahí empiezas a hablar a través de un chat con el, a la persona. Entonces, yo me di cuenta mucho de eso. O sea, en resumen, en esa parte yo descubrí que no estaba usando yo mis, mis herramientas de, de, de los medios digitales, del, del, del internet. Este, también en la parte también, pues, no, no sabía bien cómo manejar una, una entrevista. Y, 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 pues, también el currículum. El currículum dice mucho de una persona. Entonces, pues, es buscar, o sea, ir. Obviamente, pues, si yo con un currículum y lo fui moleando, lo fui moleando hasta que por fin que me, me quedó a como yo quería. Y como ese currículum fue el que descubrí, el que estaba haciendo que mínimo, o sea, tal vez no, no era lo que yo quería en las empresas, pero mínimo ya me estaban hablando. O sea, ya no, 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 no estaba haciendo así como que nada más mandando correos por mandar y sin, sin tener respuestas, sin tener, este, pues, lo que yo quería. Entonces, yo para ese tiempo, sinceramente, yo me tardé más o menos como unos cinco meses en poder ir mejorando bien mi currículum y, y usar también lo mismo, ¿no? Las herramientas en internet para descubrir todo esto. Entonces, esto me, me ayudó a mí mucho. Pues, sí, es, es muy importante, ¿no? Digo, saber buscar, saber encontrar, este, darse cuenta que a lo mejor donde estás buscando no hay lo que tú, lo que tú quieres, lo que no necesitas. Y como bien lo dices, LinkedIn ahorita, pues, es lo más fuerte para buscar trabajos. Y ahí tú pones, pues, tu presentación y los idiomas que hablas y las, este, las herramientas que manejas y de repente y ves que alguien ve tu perfil y no sabe si es porque te quiere ver o no te quiere ver o te andan stalkeando, pero sabes que, que algo está pasando, ¿no? Al, al final del día. Y es, y es muy importante. Digo, esto que nos estás compartiendo, pues, es, es, es necesario saberlo para los que, pues, están por regresar porque muchas veces sales confiado en el que, pues, te las sabes todas o que traes todas las herramientas y, pues, cabe destacar que tú vienes del tech de Poza Rica que, pues, ha agarrado mucho prestigio, eh, competidor de robot típica internacional, que hay con, con un montón de cosas y, pues, te pasó como a mí, sales con tu bolsita de, de conocimiento y empiezas a, a ver para qué te alcanzan las bolsas de trabajo y, pues, no te alcanza para nada, ¿no? Entonces, este, pues, hay que buscarla y capacitarse. Pero bueno, este, para los que no nos escucharon al inicio, eh, ¿podrías decirnos de qué institución egresaste y cuál es tu, tu carrera? Sí, yo justamente, pues, estudié Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. Ahí estuve, estudié de 2009 al 2014 y, pues, ahí en la carrera yo me especialicé en esa parte de, de la manufactura, en este, en sistemas de manufactura y, pues, agarrando como esencial en la manufactura especializada o más, sigamos más adentro en la parte de la impresión 3D y, y, pues, estuve también justamente en un equipo de robótica, en el Team Haka. Saludos ahí a, a, a Nungeray. Y, este, pues, ahí estuve. También eso me, me ayudó mucho en esa parte. Me dio, eh, el, las bases para poder trabajar en equipo también porque es muy importante eso, el trabajo en equipo. Este, y en el trabajo se ocupa mucho. Entonces, no, no busquen ser nada más. A veces en esa parte ustedes, o sea, yo y, 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 y nada más. O sea, no, sino que ahí es un trabajo en equipo todo siempre. Para poder lograr el éxito es, es, es el equipo esencial. ¿Por qué estudiaste Ingeniería Mecatrónica? Bueno, yo estudié Ingeniería Mecatrónica, sinceramente, porque yo desde chico siempre me llamó la atención en la tecnología, la verdad. O sea, yo desde niño, yo sí fui de los niños que mis juguetes sí se descomponían y yo trataba de, de repararlos o no sé. O, o que, por ejemplo, el, este, jugando el, el, el carrito o algo así se zafaba algo. Yo agarraba un tornillo y lo trataba ahí de, de abrir y todo, ¿no? Y veía mucho Dexter, justamente. Dexter era de mis criaturas favoritas. Y yo me acuerdo que a veces, este, así con mis juguetes, si estábamos hablando, yo tenía como cinco, cuatro, cinco años, seis años, yo, pues, así como que decía mi laboratorio, decía, aquí con mis juguetes, y tenía, este, que de los Power Rangers tenían megas, ahorita la cosa, y yo decía, pues, no, esto es un robot que está cuidando aquí, este, el cuarto, y si abren la puerta, pues, aquí va, 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 va a ser esto, así toda la cosa, ¿no? Entonces, pues, desde ese momento yo traía esa inquietud siempre por, por, por saber un poco de la tecnología, y, y eso me fue como que marcando la pauta, ¿no? En poder saber, este, pues, que yo quería dedicarme más de lleno a algo que tuviera que ver con tecnología, con robótica también, porque, pues, siempre me gustaban las películas de los robots, también en la parte de, de que también, pues, en, en programación hubo un tiempo que también me gustó mucho justamente, y, y, pues, yo, de hecho, en esa parte, con, con todo esto de la mecatrónica, fue que también dije, pues, es, es lo mío, porque, en otras carreras no me llamaban la atención nunca, sinceramente, desde niño nunca, la medicina yo, por ejemplo, nunca me gustó, porque yo, por ejemplo, no, no me gusta ver así como que todo esa parte y de, de la economía es un cuerpo y así, este, el, el, también en la parte de, de, por ejemplo, licenciatura en Derecho, todo eso, nunca me, me atrajo nada, o sea, de las demás profesiones nada, entonces yo, mientras se iba avanzando en la carrera, pues, fui descubriendo, ¿no? O sea, perdón, mientras iban en mi vida estudiantil, y, pues, desde la primaria, secundaria, prepa, pues, eso fue marcando mucho mi, mi pauta a lo que yo quería, y ya justamente, pues, yo cuando iba a acabar, este, la, la preparatoria, fue cuando dije, bueno, pues, me voy a, a meter aquí, a, al TEC, a, a mecatrónica, de, de, de pura suerte, justamente, yo descubrí más, de hecho, yo no sé, ya, la verdad, mecatrónica, yo escuché el término hasta, hasta que yo en la prepa fuimos a una expo de universidades, este, a la, a una expo de universidades ahí en la, en la UTLAB, y ahí fuimos a la UTLAB, y, pues, ahí en la UTLAB también, pues, vi lo que hacía, ¿no?, en, en, en mecatrónica, y, y me acuerdo que, pues, ahí en esa parte vi un, un, un maestro que estaba ahí, y que, pues, modificaba cosas de, de los pedales, de, 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 pedales de, de guitarra, de efectos, porque tocó, pues, tocó guitarra, entonces, pues, me, me, también me dio mucha atención esa parte, dije, ah, pues, así yo también, pues, a lo mejor puedo meterme en esa parte, ¿no?, hacer mis pedales de, 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 de guitarra, y, y que había estado haciendo su guitarra, y entonces dije, no, pues, eso es lo mío, y dije, pues, así con eso más me decanté, y vi, vi, justamente, ahí fue cuando vi los, los primeros, los, los legos robóticos, los legos Mindstorms, y, y fue cuando ya dije, no, pues, lo mío es esto, la mecatrónica, y, y ya fue cuando dije, no, pues, eso es lo mío, porque en ese entonces, pues, yo, o sea, sabía que quería algo, sí, de, de, de tecnología, pero, pues, no, no sabía, o sea, bien, o sea, en esa parte, si era, pues, no, no, no conocía la mecatrónica, pues, yo decía, pues, electrónica, o, 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 este, o qué era, o sistemas computacionales, algo así, pero ya, justamente, en esa expo, fue cuando yo dije, pues, cuando escuché el término mecatrónica, me puse a investigar en internet, este, me acuerdo que me traje un, un folleto, y empecé a ver, y, 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 y todo, entonces fue cuando dije, no, pues, mecatrónica, y fue cuando me postulé ahí al, al, este, bueno, me, me, este, me inscribí al, al TEC, este, hice mi examen y todo, y, pues, y, pues, lo pasé, obviamente, estuvo ahí un poco de la, 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 la adrenalina en casa, porque, pues, nada más hice examen ahí, no hice examen en, 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 en otra institución, ni aquí, pues, en, 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 pues, en Veracruz, pues, somos varias instituciones que han ido creciendo, mucho es, este, justamente, pues, de las primeras, al principio de las primeras era mucho la Universidad Veracruzana, pero, ¿qué pasó? Fueron apareciendo los tecnológicos también, el TEC de Orizaba, el TEC de Poza Rica, el TEC de Coatzacoalcos, o sea, varios tecnológicos que están haciendo mucho renombre en todo el estado de Veracruz, entonces, fue cuando, pues, dije, no, pues, me lo voy a jugar aquí, y, nada más, este, en, en Mecatrónica, este, pues, aquí en Poza Rica, pues, ya, y, y, pues, nada, quedé, en ese momento quedé, sí me preparé, porque, la verdad, no lo dejé a juego, porque dije, no, pues, sin donde no me prepare bien y no pase, pues, voy a estar ahí un año de, de nini, este, sin hacer nada, y, y, pues, no, pues, sí me preparé mucho, entonces, fue cuando, eh, pues, pasé el examen del, del, del TEC de, de aquí de Poza Rica, y, pues, ahí fue cuando empecé a, a, a involucrarme más con la Mecatrónica, y dentro de la carrera, yo no fui así de que, le pensé así como que hiciera esto, lo que quería, ya cuando fui, no, o sea, desde el primer día, cuando empezamos las clases, todo, y empezamos viendo el primer semestre y todo, dije, pues, esto es lo mío, o sea, esto, definitivamente, es una de las mejores decisiones que pude haber tomado, y, pues, ya, cuando acabe la carrera, también, pues, ahí, dije, sin duda, esto fue, las mejores decisiones que, que pude haber tomado, estudiar Mecatrónica, y que el tecnológico, también, pues, me permitió mucho crecer, porque, pues, me, con el equipo robótico con HACA, pues, conocí, este, pues, varias partes, con, con los viajes de los concursos, me dio experiencia, y también hasta con la rondalla, estuve ahí con, como, estuve en los primeros maestros en, en, en rondalla, este, para mí me iba ahí al, 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 a los, a los festivales culturales que íbamos a concursos de rondalla, y así, entonces, pues, sí, es, es muy importante esto, ¿no?, pues, saber, este, discernir bien lo que uno quiere, para poder escoger la, la carrera que tú quieras, y no, no arrepentirte, y sobre todo, no, no estudiar así, pues, así como que, ah, pues, porque fue un de Team Marine de Doping, güey, y esta carrera fue la que yo, así, ¿no?, o sea, no, la verdad es saber, ver bien tus, tus pasiones, y relacionarlo a qué es lo que te, te haga feliz. Sí, sí, tienes todísima la, la razón, en ese sentido, hay que informarse, obviamente, de qué se trata la carrera, y que coincida con, pues, con tus aspiraciones, para que a media carrera no andes queriendo cambiar, ¿no?, que es, es algo muy común, que, y además no está mal, no está mal, porque, este, pues, ya lo experimentaste, ya te diste cuenta que no es lo tuyo, y yo creo que lo que a veces sí es de admirar es alguien que se cambie de carrera, y no que se aguante ahí hasta que, este, se muera, porque, pues, no hay de otra, ¿no?, pero, digo, es, es muy respetable ambas situaciones, pero siempre es mejor informarse antes que andar batallando después, ¿no? Sí, ya ves que sí. Nuestra siguiente pregunta es, ¿fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente, o tuviste que capacitarte en otras cosas? Sí, sí tuve que capacitarme en otras cosas, mucho, por ejemplo, en la parte de yo, por ejemplo, de, pues, en mi caso, de la impresión 3D, o sea, sí me dio la pauta, porque sí, ya entrando en trabajo, pues, sí, ocupo mucho, yo, por ejemplo, la parte de, de, de la termodinámica, la parte de muchos de los esfuerzos de materiales, también en todo eso, ¿no?, y la, la metodología, pues, fue, fue un papel muy fundamental, pero para, la verdad, sí tuve que capacitarme en otras cosas para poder encontrar el trabajo que yo quería, porque, pues, sí, es, sí me faltaban algunas herramientas, y, y no porque también, este, porque no, no me lo hicieron en la escuela, sino que también, pues, a veces uno tiene que tratar de aprender por otros lados, porque, pues, en la escuela te dan las bases, pero tú también tienes que poner de tu parte para poder, este, complementar eso, ¿no?, entonces, si no pones a veces en práctica bien todo, pues, no, no, no haces ese match para poder encontrar el trabajo rápidamente, entonces, eh, la escuela me dio el 50%, digamos, uno, 70, y al otro 30, pues, yo lo tuve que poner, pues, poniéndome a estudiar, por ejemplo, en la parte del, del, del inglés, este, pues, ahí desarrollarme más, eh, también en esa parte, también, este, pues, en la parte también de los conocimientos de, ya, pues, de la impresión 3D, pues, yo tuve que aprender ahí, pues, ya sobre la marcha, porque, pues, no, pues, en ese entonces, cuando yo regresé, no había empezadas 3D aún en el tecnológico de Costa Rica, y en varias escuelas también, en ese entonces, pues, no, no había tanto empezadas 3D, sino que ya, justamente, creo que a partir como del 2012, 2013, fue cuando varias escuelas ya empezaron a meter poco a poco en la empezó en 3D, entonces, a mí, para eso, pues, sí, sí fue un poco, un poco, este, eh, pues, importante de aprender, porque tenía que saber, este, bien en internet, investigar, o sea, qué es esto, cómo funciona y todo, ¿no? Pero al final de cuentas, la escuela sí te da mucho las bases para poder saber mecanismos también, porque, por ejemplo, en la empezadas 3D, eso es esencial, mecanismos, entender, y, y, rapidito, si me lo cuentes, ahí mi método, por ejemplo, me tocó mucho, que yo un día estaba batallando con una empezada 3D, en mi interior de trabajo estaba batallando para repararla, ¿no? Entonces, estaba así como que, ah, la leche, no me queda, no me queda, y, y en eso pasa, pues, mi ex jefe, y me dice, a ver, dice, cómo funciona lo que es, y qué hace esto, y qué hace esto, y aquello, ¿no? Entonces, sí, sí, es cierto, o sea, pues, sí, no, no, yo estaba por la desesperación de querer sacarlo, pues, estaba así, nada más, así, como que, en, 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 pues, así, con la mente en blanco, sin saber tener esa relación, ¿no? Y entonces fue cuando dije, no, sí, es cierto, pues, mecanismos, o sea, mecanismos lo que yo vi, y en esa parte relacionarlo, entonces, ya fue cuando empecé así como que la relación, y ya fue como lo, lo fui, lo, lo, lo logré sacar, entonces, y ya fue cuando y después, ya con más calma me puse a ver bien cómo funcionaba, ¿no? Abrí bien la máquina, me puse a ver, a ver qué hace esto, qué hace aquello, y eso me dio mucho el funcionamiento, entonces, es muy importante, no solamente, es muy importante no solamente con lo que aprendes de la escuela, sino que también ser un poco de autodirectas y tratar tú mismo de, de buscarle, ¿no? La escuela te da las bases, pero sobre esa base que tú, que tú vayas viendo, sobre esa puedes ir buscando más, rascarle más y más y más para poder, este, fogearte, y que con eso, la verdad, eso les va a permitir a todos ustedes que nos estén escuchando, que puedan encontrar un trabajo más rápido, ¿por qué? Porque si, si tú nada más aplicas lo que aprendes de la escuela, pero no lo practicas, o no lo, no lo llevas bien a cabo investigando más a profundidad sobre lo que te van enseñando, o si algo te apasiona de lo que te van enseñando, no, no vas a encontrar un trabajo rápidamente, tienes que poder, pues, aplicar todo lo más pronto que puedas, porque si no, te vas enfriando, te vas enfriando, y pues, ¿qué pasa después? Pues ya, se te vienen los años, o ya aceptas el primer trabajo, ya que te aparece, ya con tal de entrar en trabajo, a veces, ni siquiera de lo que uno estudió, pero pues, bueno, es muy importante aquí que el conocimiento que reciben en la escuela, te ponen a malas bases, o sea, no, no es todo, no se confíen, y que también lo practiquen. Perfecto. ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar? El promedio escolar no tiene mucho que ver, sinceramente, no tiene mucho que ver el promedio escolar, porque yo siempre he pensado que yo, por ejemplo, yo la verdad, era un caos en las matemáticas, en la secundaria, y ya en la universidad, pues ya le fui agarrando el hilo un poco más a las matemáticas, pero nunca fui tampoco así de dieces, ni nada, o sea, mucho. Sí, sí, a un promedio así en el ocho, el ocho regular, el ocho cinco, y todo eso, pero, este, el que tengas, siempre he dicho, el alumno es el que hace todo la parte del conocimiento, o sea, a veces, a veces la persona, tú no sabes lo que esté pasando a la persona, por ejemplo, ¿no? Una persona puede tener calificaciones bajas, pero porque pues le esté pasando algo mal en ese momento en casa, pero es, a veces es un, es un diamante o así, cañón, y que ya cuando ya está todo bien, y ya, por ejemplo, pasa su estapa oscura, por ejemplo, y ya de repente en el trabajo, este, ahora sí, dices, ya me pongo las pilas, y pues, este, te pones al tiro, entonces, mucho no tiene que ver el promedio escolar, o sea, la verdad, el promedio escolar no tiene nada, es, es una falsa apariencia, el promedio escolar, es una falsa apariencia, la verdad, porque no, no tiene mucho que ver esto, al final de cuentas, importa mucho la, la maña que tenga uno para el trabajo, el saber, este, las herramientas esenciales, yo también he visto, es, eh, la, la, la conversación, porque si también, si tú no sabes expresarte, pues no vas a saber, este, así, o sea, puede que sepas, que tengas un chorro de conocimiento, pero si tienes ese conocimiento, eh, y que sacas, dices, pero no te sabes comunicar, pues ya valió, o sea, tampoco, no, no, no es todo, o sea, en esa parte de las conversaciones no es todo, sino que también viene acompañado, este, la, muchas veces más, de, de tus habilidades, este, sociales en, en la comunicación, eh, en las virtudes de la paciencia, porque también, este, trae eso mucho, muy, muy, muchas cosas muy importantes, el saber controlar las emociones también, porque eso es, es muy importante, entonces, eh, la verdad, este, chavos, pues también esa parte, si, eh, el promedio no lo es todo, o sea, no, no lo es todo, y también me gusta mucho tener esa referencia, por ejemplo, de, de las personas, pues los, los másteres, ¿no? El, este, Steve Jobs, todas esas personas que, que por ejemplo, no, pues no, no estudiaron, o sea, y, 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 pues que todo, ¿no? El papel no lo es todo, el título no lo es todo, sino que también, o sea, puede ser un título, pero al final de cuentas, lo que importa más es el, es el, ya la práctica, llevarlo a la, a la, a la, a la práctica de vida real en un trabajo, en, en saber cómo desenvolverte, porque el premio escolar no, no es, no es muy importante, o sea, tampoco, tampoco, tampoco no se trata de que, ni, ay, sí, voy a llevar entonces puro, puro, a vivir en la vida límite con puro seis, y todo eso, ¿no? También, pues también, no se pasen en esa parte, porque también, pues es un gasto estar pagando extraordinarios, y todo eso, también no se pasen, entonces, este, entonces tampoco, ¿no? No se trata, tampoco de estar haciéndola, pasar tampoco tan mal, a veces, a, a, a uno, por ejemplo, si uno, a los pasos a uno le están apoyando, pues tampoco, ¿no? No, no, no echar en tierra todo eso, o también, si uno mismo, pues, por su propia parte, trabaja para poder tener mis cursos para estudiar, pues tampoco nos trata de, de duplicar ese trabajo, para poder estar pagando dinero que pagas a veces en extraordinarios, porque, pues, te la llevas, este, pues, así, y, pues, pues, sin que te vaya a la escuela, ¿no? Al fin de cuentas, también es muy importante conocer, llevar a práctica lo que tú vas aprendiendo, lo que les decía, ¿no? En el punto pasado, este, el problema escolar, si tú en una materia no la viste, no, pues, a lo mejor no te aplicaste en el examen, ¿no? O que te faltaron las tareas, y algo, por, por X cosa, por el trabajo, porque trabajabas, este, aparte, o, o, por diferentes situaciones, X y Y, este, no, este, pues, eso no es muy importante. La parte ya importante es que, que se te quede grabado bien o que tú hayas aprendido, y que ya en el trabajo, ahora sí, lo lleves a cabo, y lo digas, ¿sabes qué? Eh, pues, esto, puedes empezar desde un puesto abajo, obviamente, sí, pero, pues, este, vas creciéndose sobre la mancha, vas, vas demostrando lo que eres capaz, y, de repente, dan un ascenso y todo, o sea, sin, sin que hayas sido en una estelar, entonces, es muy importante que también no, no sé, no se atramen tampoco así, si no, no eres un alumno de, de 10 o de 9, o sea, lo más importante es, ya en la vida real, ya en el mundo real, en el trabajo, no es lo mismo una escuela que el trabajo, no es lo mismo la escuela que el trabajo, no es el mismo ambiente, no es el mismo desenvolvimiento, no es el mismo rendimiento. Sí, fíjate que cuando hablamos de, de cargas tecnológicas, obviamente no es lo mismo, pero, no sé si te has dado cuenta como que el ambiente, no lo digo de manera despectiva, sino de manera descriptiva, porque así regularmente se le, se le dice, el ambiente godines, que se trata de que, este, pues, tú llegas al trabajo, te regaña tu jefe, hablas con tu jefe, y al jefe lo regaña el jefe, y se convierte como que una evolución de la escuela, ¿no? Este, porque sigue siendo el mismo grupito, y siguen siendo el mismo recreo, y el mismo, este, tiempo libre, y las mismas dinámicas, entonces, si hay una parte en la que uno como persona, yo lo he visto, y lo he detectado en varias empresas, pues busca como que la escuela continúe, como que, ah, ya salí de la escuela, pero ¿a dónde voy a llegar? Pues a lo que sigue, que es una cosa que no es escuela, pero se comporta todo exactamente igual, y es bien chistoso, y cuando hablamos de carreras de ingeniería, bueno, ya es otro, otra onda completamente diferente, porque no se puede, o sea, no, no, no existe tal cosa como el jefe que lo sabe todo, porque, pues, este, para eso tiene a los 20 ingenieros para que les resuelvan los problemas, las dinámicas son completamente diferentes, porque, pues, te mandan de viaje, tú no estás ahí encerrado en un solo lugar, tienes que tener la disciplina, pues, para, para viajar, para, este, no, que no te ganen los vicios, para llegar a tiempo al trabajo, en unas, en ciudades a veces que no conoces, o que conoces muy poco, o sea, si es, es muy interesante, ¿no? Digo, a lo largo de trabajos de normales, tipo, este, evoluciona a la escuela y se convierte en, en tu trabajo, o dines a tu, tu trabajo, este, tipo, ingenieril, pues, es completamente diferente, ¿no? Y digo, digo, no lo digo de manera despectiva, sino descriptiva, porque, pues, así es, y yo, yo le, yo le he visto, y es más, de decir que he estado en áreas de desarrollo de empresas, de, pues, de empresas importantes, en las que contratan ingenieros de fuera para hacer el desarrollo, mientras, este, los que tienen ahí de planta, que les pagan, pues, nada, porque, o sea, para tener 10 ingenieros y que estén ahí todo el tiempo, no les, no les pueden pagar tan bien, eh, me ha pasado que estamos ahí, nosotros trabajando, y los ingenieros jugando, este, su torneo de FIFA, y así de, o sea, como que no entiendes qué pasa con las empresas, ¿no? Dices, bueno, entonces, ¿para qué me traes? Me pagas por hora una, una buena lana, y tienes a 10 ingenieros ahí que no están haciendo absolutamente nada, pero bueno, ya son dinámicas, y me acordé de, de todo esto, ¿no? De, de, de los godines y las empresas y todo esto, pero así pasa, y como dices, pues, hay que buscar el trabajo que a ti te guste, el que, el que te paguen lo que, lo que mereces, en donde tengas tu espacio, donde te sientas realizado, y a partir de ahí, pues, es para arriba, ¿no? Pero bueno, nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importantes son las matemáticas en la ingeniería? Es muy importante en las matemáticas, porque también eso te da la pauta en saber los cálculos, en, en, en todo, ¿no? Incluso, eh, las matemáticas con un fundamental ingeniería, ya en el trabajo también, porque, pues, tienes que ver en esa parte, los números tienes que ver, pues, en tu, tu economía, en tus finanzas, en todo esa parte. Entonces, yo, yo, por ejemplo, en, en, en mi trabajo ocupo mucho esta parte, porque, pues, a veces tengo que hacer, eh, cálculos, por ejemplo, en esa parte de, 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 de los materiales, en, en, en las, en las propiedades, hacer así como que, a ver, lo sometes a tanto de, de tensión, y esto te da tanto. Entonces, tienes que hacer el, 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 los cálculos, tienes que hacer reglas de tres, tienes que hacer, este, pues, de repente algún, algunas, este, eh, fórmulas, de repente, también, para poder en esa parte saber bien cómo, cómo poderlo llevar a cabo. Entonces, las matemáticas sí son un papel muy importante, la verdad es que yo, 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 yo me di cuenta que las matemáticas nunca las vas a dejar en la ingeniería, nunca las vas a dejar en todas las, en todas las materias casi casi siempre llevas matemáticas, o sea, te va disfrazado en las matemáticas, que, que en el, en las materias de control, en dinámica de sistemas, por ejemplo, termodinámica, todo eso, o sea, siempre van aplicadas las matemáticas y, y todos aparte, entonces, no, no, no es así como que te vas a divorciar las matemáticas cuando, cuando, cuando acabes, o sea, tal vez, de repente cuando sales y empiezas a trabajar, dices, pues, no lo ves, dices, ah, no estoy aplicando matemáticas, pero ya después si te pones a analizar y te pones a ver bien, dices, ah, no, caray, estas matemáticas, y esto sí, y ya cuando te das cuenta dices, ah, pues, dices, esto como que yo lo había visto, como que tenía la noción y, y se te hizo más fácil, por eso, y dices, ah, porque esto lo vi en matemáticas, ¿no? Entonces, te da las, 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 las pautas y siempre esto va, va, va implicado en todo, o sea, yo creo que las matemáticas es lo que todo nos rodea siempre, o sea, nunca, nunca nos, nos van a dejar las matemáticas en, 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 en la ingeniería. Y, por el lado completamente contrario, ¿qué tan importante es la ortografía gramática y redacción? Muy importante, sobre todo, por ejemplo, yo lo aplico mucho en, pues, en esa parte, por ejemplo, en mi trabajo para redactar correos, porque yo, este, pues, a veces tienes que hacer un correo, pues, de una manera, pues, bien, o sea, darte a entender bien lo que quieres explicar, porque a veces también, por ejemplo, si estás redactando algo y no lo haces así, de una manera, pues, bien, pues, ¿qué haces? Terminas revolviendo a la persona, la terminas confundiendo, o, 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 o todo eso, ¿no? En la parte, por ejemplo, también de la, de la, este, de la ortografía es muy importante. Yo, yo sí, por ejemplo, yo sí soy, este, a veces, enemigo, este, de, pues, de, por ejemplo, cuando escribes abreviaturas del, del, del famoso por qué el X y el K, toda esa parte, este, obviamente, cuando, la verdad, sinceramente, cuando hicieron a una persona más, este, más adolescente, pues, estás, estás todo chavo, estás todo ahí en la preparatoria, ahí, todo inmaduro, así, ¿no? Pues, si lo explicas. Todo meco, dice. Todo meco, exactamente. Los cortes, ¿eh? Entonces, pues, sí, ¿no? Pero después, dices, ah, cabrón, ya vas agarrando maduras y dices, no, pues, o sea, tiene uno que verse profesional, porque ya era uno, es, este, pues, eres un profesional y mucho tiene que ver mucho de esta parte de ti, o sea, el cómo, cómo escribas, cómo, cómo tus palabras, las, las, la ortografía. Yo, por ejemplo, siempre cuando voy a mandar algo, también checo que no tenga, este, errores de ortografía, o sea, porque, pues, sí, no, no. Pues, dejas una buena impresión sobre las personas y, aparte, en, en esa parte de la reacción es muy importante saberlo. Yo, por ejemplo, la verdad, cuando empezaba a hacer así, este, los correos, o sea, todo eso, así por el trabajo, y, y digo, esto de los correos, no, no crean que es, como dicen, no, en esa parte, no, un correo, no, porque eres un correo, eres un godine, es porque todos los, todas las empresas lo hacen, o sea, este, puedes ver ahí a, a, este, a, ¿cómo se llama?, a Elon Musk, mandando un correo a, a sus trabajadores, o, o, o a Elon Musk, mandando un correo a la NASA, de que sabes qué, esto, esto, entonces, no crean esto, que por un correo dices, ay, soy un godine, no, o sea, es, eso es una parte, sí, ya muy, muy parte del mundo profesional, esto es muy implicado, implicado, que sepan poder hacer bien un correo de la manera correcta, expresarte bien, así como lo que estás tú hablando y que quieres expresar, de esa manera, trátalo de, de, de pasar a uno, a, a un, a un correo, o, o, o a un escrito, que estés haciendo un borrador de algo, eso es muy importante, a mí, este, yo tengo mucho la escuela, en esa parte, por ejemplo, de, 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 de mi, de mi papá, él, él es una persona que, que, pues, le gusta así escribir, así de repente, ¿no?, ve textos y los, 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 escriben, entonces, aquí es muy importante, incluso, este, eh, esto le ha dado mucho la pauta, aquí yo también, pues, vea, ¿no?, en, en, saber escribir bien la, la ortografía, hacer, este, pues, eh, la, una ortografía que no tenga tantos errores de, de, de eso, porque también, a veces, ponle tú que vas a hacer ya un acuerdo final, estás redactando, este, ya, para un contrato o algo así, tú lo vas a hacer para que te firmes en casos, por ejemplo, así, pues, tienes que saber lo que estás haciendo para que sea, sea legible y después no vengan los problemas y todo esa parte, entonces, eh, como ingenieros, tampoco no dejen esto en, en, este, en segundo plano, o sea, esto va acompañado de las matemáticas, también, es muy importante que sepan hacer bien sus fotografías, sus gramáticas y sus redacciones, porque esto les va a abrir también muchas puertas, también, o sea, eh, para poder dar una buena impresión, incluso desde que te estás, este, postulando un trabajo, eso habla mucho de ti, como ingeniero, profesionista, o sea, habla mucho de ti, eh, cómo te estás expresando, porque también va a decir, por ejemplo, la reclutadora, este, ah, este, esta persona se ve muy escorteso, esta persona como que, pues, no, 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 no hablas muy golpeado, ¿no? y nada más escribiste, exactamente, lo escribiste amablemente, y yo eso lo he visto, y me han escrito así, como que, y te sacan de onda, y dices, no, yo, yo con esta persona no trabajo, y a lo mejor, en personas son muy amables, son muy atentos, son lo que sea, pero la primera impresión fue un texto, y ya, desde ahí, se cerraron la puerta, y, pues, ya valió que eso, el, el asunto, ¿no? Así es. ¿Qué lenguajes de programación recomiendas aprender? ¿Qué lenguajes de programación recomiendo? Pues justamente yo lo que he visto mucho a través, por ejemplo, porque también lo veo en la impresión 3D, los códigos de ahí de las impresoras, por ejemplo, todo eso de las impresoras ya grandes, recomiendo mucho justamente saber la base del ensamblador, porque también recomiendo saber que sepan la base en cómo está estructurado, aunque puedes hacer muchas líneas para poder, por ejemplo, un ejemplo básico, para prender un LED te puedes tomar así como que más líneas para hacer prender un LED, pero mínimo tienes la lógica en cómo funciona, cómo está estructurado eso, ¿no? Entonces yo recomendaría mucho esta parte, ¿no? El ensamblador, y que gracias al maestro que tuve me hizo mucho ver esa parte de eso en la universidad, y también recomendaría mucho ver esa parte, por ejemplo, del lenguaje en el lenguaje C, porque también es un papel muy importante, yo me he topado programas justamente de impresión 3D, está muy implicado, por ejemplo, en las impresoras, las chinas, por ejemplo, que tienen sus placas y tú las puedes programar, tiene mucho que ver esa parte, entonces, también en la parte del lenguaje, pues, el lenguaje visual también, con lo que son en Java, es muy importante también esa parte, porque se está enfocando mucho en varios programas, o en la parte también ahí de los de las máquinas, el lenguaje máquina, entonces es muy importante que sepan desarrollar muy bien esa parte del lenguaje de programación, yo recomendaría mucho entonces eso, lo que es el lenguaje del ensamblador, el lenguaje C++, y el lenguaje en Java. En Java, perfecto. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Ya ahorita que ya pasaste por la etapa de pánico, ya que estás, digo, yo me imagino que el trabajo que tienes es el trabajo de los sueños de muchos, ¿no? Digo, andar ahí en medio de las impresoras 3D de grandes, chiquitas, medianas, en los azucanios 3D, paseándote en las empresas, yo sé que es el sueño de muchos, pero, ¿cuál es el sueño tuyo ahorita ya que pasaste por todo eso? ¿Cuál es el sueño la verdad? No es broma, pero ya lo estoy. Ya lo estoy, porque yo siempre, yo siempre me ha gustado mucho el poder, este, tener relaciones, este, sociales con las personas, hablar, hablar, este, conocer muchas personas a través de mi trabajo de la impresión 3D. La impresión 3D me apasiona mucho, entonces, tengo tres cosas aquí muy importantes. me gusta la impresión 3D, me gusta la tecnología, me gusta la, en esa parte, todo esto, y que la mecatrónica está implicada aquí, o sea, ojo aquí, no porque, no crean que, porque yo estoy en la parte de consultoría, no crean que, que no, no me sirvió la ingeniería, porque obviamente estoy aplicando la ingeniería aquí, la mecatrónica, en la impresión 3D, para poder saber cómo funcionar. La otra cosa, en la parte de que, pues eso, a mí me gusta mucho platicar con las personas siempre, me gusta tener, este, pues justamente esa parte, saber, escuchar bien lo que me quieren dar a entender, y lo que yo, este, pues apoyarles en esa, en esa parte, ¿no? A que hagan una buena decisión siempre. Y la otra cosa, muy importante, las ventas. Yo, la verdad, vengo de familias de comerciantes, toda mi familia siempre ha sido comerciantes, entonces, a mí me apasionan mucho también las ventas, entonces, yo la verdad, estoy muy feliz, esto, la verdad, esto está siendo el trabajo de mis sueños, porque este trabajo me ha permitido mucho viajar, me apasiona viajar, este, recorro, entro a las plantas industriales, es un trabajo que me ha permitido mucho entrar ahí a las fábricas, a ver, este, no solamente de las impresoras 3D, sino entrar a las plantas de la Audi, por ejemplo, a la planta de la Volkswagen, a la planta de Michelin, a las plantas de las grandes industrias joyeras, o sea, es un trabajo que me está permitiendo mucho joyarme en todo, y aparte de eso, pues que también, este, en esa parte también me está gustando mucho, pues, la labor de venta, porque me apasiona vender, o sea, desde que yo, créanmelo, yo soy una persona muy, muy, este, muy eufórica cuando, cuando, pues, me pasa algo, cuando celebro algo así muy grande, entonces, créanmelo, yo cuando siempre cierro una venta y todo un proyecto, y sabes qué, pues ya, orden, orden de compra colocada, pago colocado, así sea una impresora chiquita de 3,800 dólares a una impresora ya, pues, grandes de 160,000 dólares, algo así más o menos, yo lo celebro grande, o sea, así con lo, o sea, no importa eso, yo mientras la gente me siga así, en esa parte, dando su apoyo, porque también la que, al fin de cuentas, me dicen, sabes qué, muchas gracias por la atención, muy, muy amable, y la verdad, agradezco mucho la atención y todo eso, entonces, eso para mí, al final me deja muy satisfecho, porque sé que hice una buena labor, y sé que no, no estoy haciendo, un trabajo nada más así, vender por vender, porque les digo, a mí me apasiona mucho vender, me apasiona mucho la ingeniería, me apasiona la impresión 3D, entonces, la verdad, yo estoy muy feliz con mi trabajo, este es el trabajo de mis sueños, esto es muy importante, y pues les digo, o sea, lo que les decía, yo celebro públicamente todo, o sea, cuando, por ejemplo, la impresora chiquita, las de 3,000, así que vendemos impresoras así, de ese rubro, yo sé feliz, o sea, porque digo, vendí, vendí, y todo, ¿no? Entonces, es muy importante eso, y pues, eso es lo que me está apasionando mucho, de verdad, yo, pues, he conocido gente, este, estoy tomando ahorita un curso yo, de, del fabricante, de 3D Systems, y, y ahí conocí a una persona que tiene, 27 años trabajando en esto, de la impresión 3D, entonces, para mí dije, wow, o sea, dije, mi respeto es mi admiración, yo quiero ser así como tú, yo quiero estar todo el tiempo en eso, y, y por eso, este es mi sueño, que estoy viviendo, y que no lo quiero dejar morir, y que lo quiero seguir manteniendo presente, y así para que yo en un futuro, también cuando yo esté también así de ese lado, decir, ¿sabes qué? pues yo tengo 27 años trabajando en este rubro de la impresión 3D, porque es algo que no, no es pasajero, sino que es algo que está, este, pues para quedarse, Y, un caso, ejemplo, de él, está ahí, empezó en el 94, y, y pues, o sea, ha ido, él dijo, ha ido evolucionando más, ha ido apareciendo más, entonces, si así es como vamos, ahorita también, pues va a seguir creciendo más, o sea, si estamos en las impresoras de metal, que aparecieron, pues así va para hacer más cosas, entonces, esto para mí, es el trabajo de mis sueños. Ah, pues qué, qué bueno, mi estimado Alex, felicidades, obviamente, yo creo que es parte, es lo que yo le llamo éxito, ¿no? Porque muchas veces me dicen, no, es que, este, dices exitosos, pero pues no son, este, no sé, no son los módulos, no son, este, Wozniak, no son, pero es que el éxito se mide de diferentes maneras, se mide de, de la manera en la, en la forma en la que te satisface tu trabajo, en la que, este, pues bueno, puedes saber que tienes limitante, siempre va a haber más en qué gastar dinero, hay coches de 50 mil pesos, hay coches de 50 mil dólares, hay coches de 5 millones de dólares, entonces el dinero nunca te va a alcanzar para comprar todo lo que, pues todo lo que se te ocurra, ¿no? Siempre hay, siempre va a haber más caro, pero el hecho de que hagas tu trabajo, y te haga feliz y lo disfrutes y te levantes, a lo mejor no todo el día estés feliz, pero te levantes con gusto a hacer tu trabajo, yo creo que eso es parte del, del éxito en la vida de, de un ingeniero, ¿no? Y más porque tú lo sabes, la industria mexicana es muy pesada, es de las más, este, esclavizantes, entonces ya cuando logras lo que tú tienes, pues ya, ya significa algo, ¿no? Ya, ya, ya es importante. Sí, sí, sí. Lo, ya para cerrar, este, lo, lo último, consejos, me falta una, me falta una que no, no la tengo aquí en este, en la lista, que es tú, vamos a pensar que los profes que ya están ahorita, pues ya los perdimos, ¿no? Ya se acoplaron al sistema, ya se adaptaron a lo que hay, ya trabajan así como, como puede, ¿no? Como Diosito les dé entender. ¿Tú qué le recomendarías a los profesores nuevos? A los profesores nuevos, eh, yo le recomendaría mucho, yo, en este caso, por ejemplo, les diría que, eh, yo, yo soy, yo en mi parte, soy muy, enemigo, de, de esa parte, de que no se enfrasquen, en dejar tareas así, a lo, a lo bestia. Yo, en mi caso, yo siempre he sido enemigo de eso. ¿Por qué? Porque eso no, no te va, yo pienso que eso no te da mucho así, no te va, es más que nada, es este, es saber, o este, poder, hacer, algo más dinámico en las clases, o sea, dinámico, en el aspecto de hacer más este, en vez de que te carguen así la mano, de que, haz esto, 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 simplemente también hacerlo dinámico, hacerlo con dinámicas, ¿por qué? Porque así haces práctica, y, y la práctica hace el maestro, entonces, yo me iría mucho en esa parte, eh, hacer clases más dinámicas, y no, no, no saturar a un alumno así de tareas, o sea, no, no, no lo es todo, o sea, eso, eso no, verdad, no, yo en mi caso, obviamente, todos tenemos diferentes puntos de vista, pero yo, yo sí no, no soy, yo te voy a decir que, que cuando me tocaban profesores así que dejaban muchas tareas, ¿sabes qué hacía yo con las tareas? Nada, no las hacía, digo, eso es parte, pero, digo, te, te he de decir que a estas alturas del partido, lo he de reconocer como un entrenamiento, y tú, ahorita con lo que te voy a decir tú, probablemente me das la razón, ¿qué pasa cuando te llega una cotización de esas tamaño, este, jumbo, o sea, que son mil partidas, y son, una por una, digo, yo odio las tareas, siempre, toda mi vida fui enemigo de las tareas, pero cuando, cuando me pasa eso, yo dije, como que perdí ese entrenamiento de, de, de haber, cosita por cosita, y piecita por piecita, y llena, renglón por renglón, y investiga renglón por renglón, digo, obviamente, como tú bien lo dices, a lo mejor hay unos que sí se pasan, pero eso es parte del entrenamiento, estás en la escuela, y tú, tú dime qué haces cuando te llegan esas cotizaciones, de mil partidas ahí, este, ni modo, pues las haces, ¿no? o sea, lo que te tarde, si ya hay veces en las que son mil partidas, y la quiero en cinco horas, y pues ni modo, te ofletas, a medianoche a, a trabajar, ¿recuerdas tus, tus tiempos de estudiante? Sí, ahorita ya, yo perdí, y ahorita ya, la verdad, si yo, ya perdí la capacidad de, 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 ¿cómo se llama? De dormirme de tarde, este, sí, ahorita, ya, ya este, son las doce de la noche, y ya estoy ahí, este, cabeceándome, ya, ya estoy ahí durmiendo, pero este, pero sí, en ese entonces, pues sí, por ejemplo, sí me desvelaba, eso sí, o sea, sí me dio la pauta, en esa parte, por ejemplo, conocí los trabajos, el viernes de semestre, y, y, pero, lo disfrutaba mucho, porque pues era un desvelo, y que iba perdiendo, estaba, estaba así la mano de la obra, ¿no? Estaba así, yo creo que hubo más parte, que me gustaba a mí mucho más la parte, cargarme trabajo en la parte práctica, para estar haciendo ahí, activo y todo eso, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, me llegó una cotización y todo, eso sí, es muy importante, yo sí, no soy una persona en esa parte, que soy muy, este, eh, que dejo todo para, para después así como que, ay, este, al rato lo hago, ¿no? O sea, yo sí soy en esa parte siempre que cuando me llega algo, rápidamente doy la respuesta, o sea, si me llega una persona, este, por ejemplo, me mandan, ¿sabes qué? Contacto a esta persona, no me espero que me dé hasta la tarde, algo así, ¿no? siempre tengo prioridad a todo lo que me va llegando, o sea, conforme, conforme me va llegando, lo saco rápido, porque nunca me gusta retrasar en mi trabajo, y nunca, nunca me ha tocado, por ejemplo, eh, que me, que me pase, ¿no? así y ya, este, de que, ay, se me pasó y, ay, hoy ya te lo mando, perdón, mañana te lo mando, todo así, ¿no? No, yo siempre trato de hacerlo todo, todo para hoy, o sea, todo para hoy, y, y no, y ya está eso, mi jefe no me lo dice, o sea, ni mi jefe no me lo dice, yo, yo siempre, yo me hice esa idea de que todo para hoy, o sea, para poder sacarlo lo más pronto, y porque así también me, no, al final de cuentas, eso me va a dar calidad de vida al rato de la tarde, a que yo pueda, este, sentarme a ver ahí, este, Netflix, o ponerme a tocar un rato guitarra, o algo así, entonces, es muy importante en esa parte, tampoco no, no confiarse, no decir, ay, tengo todo el día, tengo esto, ¿no? O sea, en esa parte es muy importante, y eso fue muy importante, la tarea, muy, eso, ¿no? En la tarea que pasaba, a veces, te decías, ay, yo lo hago el fin de semana, y todo, ¿no? Y después estabas ahí el domingo a la noche, ahí trabajando y todo, en las tareas, y no, pero pues si lo puedes adelantar un poco antes, pues estaba mejor, entonces, yo eso, yo a la vez sí lo decía antes, pero ya hoy en día, ya cuando estoy en trabajo, digo, no, ya no estoy en la universidad, ya no estoy trabajando, ya no estoy estudiante, o sea, ya no, yo lo hago, entonces, al final de cuentas, esto a mí ha traído beneficios muy importantes, en ese trabajo donde estoy, en el anterior trabajo, sí me tocó desvelarme, sí me tocó a veces salir a la una de la mañana, de la oficina, del cliente, que reparando al inversor, y que sabes qué, pues hasta que quede, y así casi, casi me decían así, ¿no? Pues hasta que quede, chau, este, y me tocó ir a veces hasta, hasta en sábados, ahí a, así de repente, se acorren algunas cosas, eh, pero este, sí, es muy importante en eso, no sé, no, no confiarse, y, y, y pues este, te da la pauta, o sea, saber trabajar bien, a presión, trabajar a presión, no, no bloquearte, tal vez, o sea, no todos los días solamente son, este, perfectos, o sea, si hay días en que dices, chin, la rey, o esto, ¿no? O sea, obviamente no, este, no, no, no la vida es, es color rosa, eso sí, tienen que saberlo, no, no todo es así, siempre así como que, un camino recto, siempre como todo es así, curvas, entonces, este, es muy importante aquí, esto que lo sepan, este, y yo también, pues a lo mejor en esta parte, sí recomendaría mucho, eh, a los maestros que estén a la vanguardia, también, eso sí, muy importante, eso sí, la vanguardia, saber implementar un poco, ver qué está, por ejemplo, si eres un profesor en tecnología, en la parte de eso, ver qué es lo más novedoso, ¿no? Y eso, llevárselo y decidir los chavos, ah, mira, tal vez no, no enseñarles, o sea, no meterte de ir en la clase, pero sí darles, este, estar a la vanguardia del día, y decirle, oye, es que, ¿sabes qué? Chavos, vi esto la pasada, y miren, vean esto, y a lo mejor allí, puedes dejar, sembrar la, la semilla en alguien, y decir, ah, eso me llamó la atención a mí, yo quiero aprender de eso, ¿no? Entonces, ahí, una persona puede agarrarse, y, y, y aprenderlo, ¿no? Yo, en mi caso, este, pues yo, ¿por qué más hubiera querido que, en, en la vida, en la carrera, antes, en, en los semestres, en, del primero al noveno semestre, alguien me hubiera dicho algo del empezado 13, y no, no lo vi, y ya lo, lo aprendí ya en, hasta el final, entonces, este, es muy importante eso, siempre, yo creo que, eh, estén a la vanguardia, y, y, y enseñar un poco en esa parte, ¿no? A lo mejor, y, en, este, ver, ver todo lo que va evolucionando, ver, este, los blogs de tecnología, o en YouTube, todo eso, ¿no? Siempre hay, hay de todo material, y siempre va apareciendo alguna tecnología nueva, entonces, si eso, yo creo que me quedo más con esto, la verdad, o sea, más, más que lo que había comentado primero, Inge, yo me quedo más con esa parte, estar a la vanguardia del profesor, y, y, dedicarle a lo mejor, unos, un minuto, dos segundos, y decirle, eso es lo que decían, chavos, vi esto a las pasadas, y vean, este, vean, o sea, compartirle, decir, como un, este, algo fuera de, 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 la clase antes de meterse de lleno, para que con eso, dejar las semillas, sembrar las darles en alguien, y, pues, de eso se vuelva un, este, un expertise en ese tema, después a futuro, y, pues, no hombre, eso los va a hacer, este, más, 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 este, pues, exportar más calidad mexicana, exportemos más, más, este, mexicanos, así, fregones, y todo eso, más cerebros. Y lo que mencionas es bien importante, ¿no? Porque, algo que, que hemos platicado mucho aquí es, que el profesor es el que da la pauta, si la materia va a ser buena, o va a ser mala, si el ábloque no lo va a disfrutar, o no lo va a disfrutar, y eso que mencionas es, yo creo que no le cuesta trabajo a nadie, o sea, ponerse a leer, investigar, y, y de repente como que lanzar el reto, oigan jóvenes se han escuchado de, impresión 3D, o máquinas NS, o lo que sea, no, profe, ¿qué onda? ¿Cómo ven? Si investigan, no les voy a dejar tarea de esto, pero, investiguenlo, y lo platicamos la semana que viene, y ya, o sea, son cosas que, a lo mejor le dedicas 10 minutos, pero pueden, como bien mencionas, este, hacer que alguien le entre la, la espinita, y decir, oye, eso, eso suena chido, ¿no? Eso suena, ¿cómo me meto ahí? ¿Cómo, cómo, cómo llego a ese, a ese espacio? Tienes, tienes toda la razón. Y lo último dije, este, ya con eso cerramos la transmisión, ahora sí, ¿qué consejo? Estos consejos para estudiantes, futuros estudiantes de ingeniería, pero vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a regresarnos 8 o 9 años en el tiempo, vamos a hacer que te encuentres con Alex Alfaro de hace 10 años, y tienes la oportunidad de darte a ti mismo 3 consejos, el que se, obviamente, pues esto es como película de ficción, no hay tiempo para decidir, no hay tiempo para nada, lo que te salga del corazón, entrégate 10 consejos a, a ti mismo de hace 10 años. Pues yo, principalmente diría, este, aprende bien a, a, en esa parte, a controlar un poco, eh, la desesperación, eh, paciencia, la paciencia es muy importante, o sea, es, es, es muy importante que sepas que la paciencia va a jugar un papel muy importante en tu trabajo, porque si, si pierdes la paciencia, perdiste de todo, ya perdiste, o sea, si, si no tienes la paciencia, no, no la vas a saber hacer, eh, te vas a, 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 a bloquear, y te va, te va a costar, pues errores así, que pudiste haberlo solucionado porque te, te desesperaste, y, y, simplemente era cuestión de que te relajaras un poco, y vieras que no, o sea, pues no va a pasar nada malo, o sea, no va a pasar nada malo, si, si de repente, de, un minuto tomas para poder ver, ver bien lo que ibas a, tienes que hacer, eh, también un poco en esa parte, controlar, este, los nervios, los nervios es muy importante saber controlarlos, eh, mucho, mucho de esa parte, saber cómo manejar, este, también mucho, pues, en esa parte, eh, el, en este caso, pues, el, el sentimiento de cuando estás desesperado, y, y, y que, pues, quieres salir corriendo, quieres así todo, es muy importante esto, y, y, pues, apoyarte siempre de, 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 de tu equipo, o sea, porque al fin de cuentas es muy importante del equipo, y sobre todo, practica, practica lo que vayas viendo, no lo dejes en, en saco roto, si, si hay algo que te, que te, que te llama la atención, dedícate sobre eso, especialízate, porque eso te va a poder, este, ahorrar muchas veces, o sea, puedes llegar al mismo camino a veces, o sea, lo que tú querías, pero, a, a causa de que, a causa de que a veces te, te puedes, este, enfermar, que una gastritis, o que todo eso, o, 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 o que la ansiedad, toda esa parte, es muy importante eso, entonces, yo diría mucho, este consejo, este, saber controlar ahí un poco más las emociones, no desesperarte, eh, practicar, practicar lo que vayas aprendiendo, y, pues, también, pues, este, sobre todo, pues, aprender a, 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 a relajarse, aprender a relajarse mucho, porque, este, si no, no te relajas, y vives siempre con esa tensión de que, ah, ah, esto, pues, no, no, pues, no te va a traer buenas, no te va a traer buenas cosas, vas a estar batallando, vas a estar sufriendo de más, entonces, pues, ¿para qué quieres sufrir más? Y, si, si ya, ya tienes suficiente ahí con lo que vas llevando a la escuela, o sea, ¿para qué quieres meter más, no? Si ya, entonces, yo diría mucho esa parte, y, pues, pues, lo que siempre, y, y lo estoy diciendo, eh, disfruta lo que haces, disfruta lo que haces, este, disfruta lo que haces, todo, no te ocupe si de repente la riegas, todo pasa por algo, pues, si ya regaste, pues, ni modo, o sea, asuma las consecuencias, y, y, pues, te va a dar una lección muy valiosa, que vas a poder, este, decir, ¿sabes qué? Lo próximo, ¿sabes qué? No, este, esto no iba por ahí, esto no, no era como tenía que hacerlo, y, y así, y, y, pues, nada, ser más analítico también, bueno, eso a mí me costó mucho mi trabajo anterior, o sea, cuando estuve en soporte técnico, eh, analítico, saber tener un poquito más, este, en esa parte, analizar un poco más cosas, para poder tener, eh, la noción, en esa parte, por ejemplo, cuando yo batallaba mucho con, con los mecanismos, en que se decía, es que no me queda, y por qué no, no sale, entonces, los, yo diría mucho que aprendan a ser un poco más, analíticos en, en así, antes de meterle mano, ver más o menos, ¿no? Meterle mano a las cosas, a ver cómo está el panorama un poco, tampoco no te claves así mucho tiempo, o sea, sí, sí, trata de ser así, y, y con eso, relacionar a, a lo que vas a hacer, entonces, esos serían mis, mis, mis consejos que yo me diría, a, a mí mismo, de, de hace nueve años. De hace nueve, diez años, perfecto, mi estimado Alex, obviamente se trata de, al final del día de disfrutarlo, ¿no? Disfrutar lo que te toca, así sea vivir en la Ciudad de México, y te tengas que llevar tu, tu bote de crema, porque los tacos no le ponen crema, con la cosa rica, este, pues disfrutarlo, al final del día, de eso se trata la vida. Pues muchísimas gracias Alex, por tu experiencia, por tu tiempo, por dedicarnos, esto, y por compartir todo lo que, pues lo que te ha pasado, lo que te ha vivido, yo creo que, es importante, y en algún momento le llegará, el mensaje a la persona adecuada, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias amigos, este, pues esto es todo por hoy, en plática con el Inge, y nos vemos en la siguiente edición, hasta pronto. Correcto, gracias Inge, hasta luego, gracias a todos. Hasta luego.